Bueno, estupendo el bergue, el de Molina Seca, como siempre. Precioso. Bueno, son las 8. Está lloviendo, pero nos da igual. Estamos en Ponferrada. Parece que ha parado un poquito la lluvia. Aunque el lirio no se quita el paraguas. O que le mola. Me está metiendo el lirio por atajos. Si va a llover por el camino ya me está metiendo aquí por los charcos. Es que me dejo, me dejo. Cuando la bella Compostilla parece que está parando de llover. La bala mundial. Está parando de llover y estamos en Columbrianos con su bella iglesia. En Fuentes Nuevas habrá que parar a hacerse un vino y a quitarse ropa de agua. Que daban agua y agua y agua y bueno, está azul por ahí. Por ahí está negro, pero... En Fuentes Nuevas hemos parado en Esonia a tomarnos unos vinos, a quitarnos ropa. Porque hace mucho calor, ya no llueve y tal. Y nada, para tirar para Cacabelos. Los pueblos pasan a una gran velocidad. Y este es Camponarraya. Una parada muy interesante en la bodega de Camponarraya. Estamos con novenitos. Hemos conocido a una chica con un grupo muy majo. El idio le ha puesto el sello elidiense, que es el mejor sello del camino. Estamos llegando a Cacabelos, en esta ruta etnóloga por tierras del Bierzo, que hay una bella bodega. Aquí está el Moncloa, este sitio mítico del camino. Nosotros seguiremos. Seguiremos camino. Cae el pulpo. Más adelante. Sí, está abierto el compostela y podré tomar pulpo en Cacabelos. Bueno, un buen ratito que hemos pasado aquí en Cacabelos, pasando por aquí, por donde está la gallega, donde dormimos en febrero. Hay un grupo muy majo por delante. Vamos a dormir todos en donde es Gato. O sea que, bien, se presenta un buen día. Encima ha salido el sol. ¿Qué más queremos? Nos vemos el río Cuá. Aquí, saliendo de Cacabelos. Que hacía un día de perros. Pero, la cosa ha cambiado. El sol preside nuestro camino. Este albergue, como siempre, siempre que paso, hay que verlo. Porque es para quedarse. Pone 220 y sabemos que es menos. Pues vamos andando y no queda nada. Queda muchísimo menos. 200 quedaba en Boferrada. Qué día, qué día, qué día. Espectacular. Ya estamos en Pieros. Y por fin, me he puesto de corto. En noviembre hay que ir de corto. Como los guiris. Por el bar, el arroyo. Con sol. Viento. Hemos tomado los buenos vinos del Pierzo. Nos quedan 8 kilómetros. Estamos acabando saliendo de Pieros. Y vamos hacia Villafranca. Llegaremos antes de adochecer. Muy bien arriba. Este pueblo típico. Que siempre paso lloviendo. Bueno, ya se va estisbando Villafranca del Pierzo. Con fuerte viento. Un día precioso. Vamos allá, Villafranca del Pierzo. Buscando tréboles. Buscando tréboles. Ahí está el sol que se va. Estamos llegando a la puerta del perdón. Y a la misma vera tenemos el albergue. A ver, Fénix. De Jato. Vamos a ver qué tal nos trata. Ya os contaremos. Rectifico. Nos acaban de decir los que están en el albergue municipal que el de Jato está cerrado. Así que vamos a municipar. A ver, no nos queda otra. Estamos luchados en el albergue municipal de Villafranca del Pierzo. Y hoy nos tocan Cielos Rojos, el municipal de Villafranca. Aquí hemos dormido, mi hirio yo divinamente. Preciosa esta salida del albergue municipal. Un caminito para llegar a la plaza. Está el hirio sedinando. Bueno, cruzando el río y saliendo de Villafranca del Pierzo. Buen día hace, buen día. Ando a Pereje, el primer pueblo de hoy. Y el sol tímidamente aparece. Un vino y unas papas en Pereje. Ya me he quitado ropa. Parece que hace un día bueno. No va mucha lluvia, pero ya veremos luego arriba, en la montaña. Qué bonita es la entrada a Trabadelo. En otoño. Encima, un día despejado. Qué gusto. Qué va a decir esa bolilla que va a llover. O sea que va a llover. Si lo dice la bolilla... Pues nada, cuando llueve... Si llueve, que llueve. La portela, bajo la lluvia. De momento me cansaré de pasar por este precioso pueblo. Ambas mestas. Precioso de verdad. Y obviamente no había empanada de batallón. Será en otra ocasión. Ruitelán. Estamos en Ruitelán. Mando albergue. Pequeño Potala. Tienes recuerdo. Gracias. Llegamos a las herrerías. Ahora empieza lo bueno. Subir para arriba. Acaba aquí en hospital. Y aquí está la lavadora más. Fotografiada del camino. Venga, vamos para arriba. Que no llueve, hombre, Lirio. Quita el paraguas, hombre. Quita el paraguas, que no llueve. Y si chove, que chova. Peregrinos que van renqueantes. Pero a duras penas lo consiguen y llegan. Aquí empieza lo bueno. La subida de la Fava. La Laguna. Y el Cebreiro. Dejará de sorprenderme. Esta subida preciosa. A o Cebreiro. Aquí antes de la Fava. Como que no era querida la cosa. Ya estamos en la Fava. Esa subida guapa, guapa, guapa. Nos vamos acercando a la Laguna de Castilla. Un día encapotado. Pero bueno, está lloviendo a ratos. Se ve la Laguna de Castilla. Último pueblo de León. Bueno, ya estamos en la Laguna de Castilla. A ver si está abierto más la escuela. Volando voy. Volando vengo, vengo. Y en vosotros. En vosotros pienso. Vemos al Cebreiro. Sin nieve. Pero muy bien, divinamente. Aquí estamos. En Galicia. Bueno, ya estamos en el Cebreiro. Muy bien. Buen día. Precioso. ¡Gracias!